El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presenta Nicaragua Empresaria Estimados televidentes, continuamos en Nicaragua Empresaria. Estamos conversando acerca del II Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos. Nos acompañan esta noche el licenciado Raúl Amador, Soma Riva, Vicepresidente de Invercasa Puesto de Bolsa, y el licenciado José Luis Luna, Coordinador de Prevención de Lavado de Activos de Invercasa. ¿Cuánto está representando el lavado de activos, tal vez en América Latina? Ese anda por el 7% del PIB que produce América Latina, unos 400 mil millones, según una cifra que se conocieron por ahí, no oficiales, preliminares, de organismos que se dedican a estudiar este tipo de fenómenos. 400 mil millones, 7% del PIB de América Latina. ¿Y en ese ranking o esos indicadores, podríamos saber en Nicaragua cuánto se supone que hemos movido de lavados no lícitos, de dinero no lícito? No existe una cifra oficial, un dato preliminar donde podamos decir cuánto dinero se lava en Nicaragua. No tenemos esa información aún, supongo que en el futuro la vamos a conocer, pero visto de esta forma, los países más grandes y con economías más grandes son los que absorben mayor proporción de temas de lavado de dinero. Nosotros apenas somos cinco bancos comerciales, cinco puestos de bolsa, entonces un sistema financiero muy pequeño no es capaz de absorber una cantidad enorme de flujo de dinero ilícito. Por lo tanto, creo que en el caso de Nicaragua, yo especulo que es un monto mucho menor en relación a los otros países de América Central por el tema del tamaño del sistema financiero y también por el tema de la seguridad propia del país y su combate en la lucha contra estos delitos narcotráficos. Sí, las transacciones son muy pequeñas aquí en Nicaragua y realmente en comparación, como dice Luna, en otros países. Aquí una transacción de 15 millones de dólares, 20 millones de dólares, 30 millones de dólares es grande para una transacción en Nicaragua. En cualquier otro país es una transacción bastante normal. Imaginémonos Brasil, una transacción de 30 millones de dólares se puede dar cualquier día de la semana. Aquí transamos, inclusive, a través de la bolsa de valores, transar una operación de 30 millones de dólares causa un efecto bastante fuerte donde se arman bastantes investigaciones para precisamente ver la proveniencia de los fondos. Entonces, por ese lado creemos que tal vez no impactamos tanto, pero definitivamente puede existir, lo más pequeño que sea, al final es un filtro que se puede ir creciendo y es importante ir conteniendo esos temas. Habíamos escuchado que Nicaragua estaba en una lista gris de países, tal vez no muy transparentes, el GAFI. No cooperante se le llama. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, el año pasado, de hecho, antes de que saliéramos con el Congreso, en febrero, se dio la noticia de que Nicaragua salió de la lista gris. Esta lista gris, lo que para mí, y tal vez Luna nos puede dar un poquito más de información, pero lo que yo he visto en los mercados internacionales, en las transacciones internacionales, es que estando en una lista gris, ya los inversionistas internacionales te ponen un poquito más de cautela a la hora de querer venir a invertir. Por otro lado, en los mercados bursátiles, estábamos llegando a un punto de que Estados Unidos, por ejemplo, ya no podía hacer negociaciones con entidades que pertenezcan a un país que está en la lista gris. Es decir, que transacciones bursátiles internacionales estaban siendo un poquito más difíciles previo a esto. Ahora, poco a poco, Nicaragua saliendo de la lista gris, ya las entidades internacionales dicen, ok, ya hay alguna regulación, están implementando niveles de control, y ya no tenemos tanto miedo, básicamente, y estamos permitiendo hacer negociaciones con entidades en Nicaragua. Ahora, todavía hay algunas entidades que ven a Nicaragua de alto riesgo, definitivamente, pero poco a poco esto va cambiando, y creemos que lo hemos visto al cierre del año pasado, que al salir de la lista gris vimos un incremento en la inversión extranjera directa, definitivamente creemos que va a seguir creciendo, pero es importante tal vez, Luna, comentar un poco qué significa estar dentro de esta lista gris y tal vez los controles que se implementaron. Estar dentro de esta lista gris es no cumplir con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional en algún sentido. Por ejemplo, Nicaragua, una de las principales deficiencias era que no tenía una unidad de análisis financiero, la cual está ahora vigente desde el año 2012. También había un gran número de sujetos obligados que no tenían una regulación de prevención de lavado, entre ellos casinos, casas de empeño, casas de cambio, que ahora todos ellos ya tienen que tener oficiales de cumplimiento, tienen que tener un programa de prevención. O sea, no teníamos, Nicaragua no tenía un decreto para congelar activos vinculados al terrorismo, ya también otro paso importante, ¿no? ¿Qué se hizo para poder salir de la lista gris del GAFI? Actualmente, pues, Nicaragua está en un proceso de seguimiento continuo, eso significa que todavía no nos han despegado los ojos y ellos van a querer verificar el cumplimiento efectivo de las 40 recomendaciones y de los compromisos adquiridos, ¿verdad? Que era seguir emitiendo leyes, seguir promulgando normativas para fortalecer el sistema de prevención nacional. Así que yo creo que ahora en este seguimiento continuo que efectuará el GAFI, posiblemente en los próximos meses, pues, Nicaragua tiene que demostrar que se están cumpliendo con los compromisos, ¿verdad? Y que el sistema está siendo efectivo, eficaz para identificar los riesgos del país en cuanto a lavado de dinero y poder, pues, a nivel de instituciones, poder mitigar adecuadamente estos riesgos. En ese esfuerzo y en la imagen de transparencia de Nicaragua, el haber logrado las calificaciones Moody, Standard & Poor's, Fitch, ¿le ayuda? ¿Es parte de todo este mundo? Definitivamente. El hecho de tener controles adecuados o estar siguiendo las recomendaciones del GAFI definitivamente le da más fortaleza a una calificación. Específicamente el hecho de que tengamos una afectación negativa en cuanto al lavado de activos y ese mercadeo negativo que puede existir, pues, los inversionistas empiezan a sacar sus inversiones. Y pueden mandar a requerir el pago del capital, el pago del principal, el pago de los intereses, que puede venir a afectar un poco la capacidad de pago del país. Además, que las calificaciones de riesgo y las calificadoras no solo miden la capacidad de pago, sino que miden el riesgo integral del país, en este caso. ¿Quiénes son los administradores de todo el país? ¿Cómo están los controles adecuados para que no se filtre cualquier tipo de lavado de activos, por ejemplo? Entre otras y muchas cosas, realmente. Entonces, definitivamente, tener fortalecido esta área, una unidad de análisis financiera, que cada vez más está fortaleciéndose. De hecho, están agregando a la lista de sujetos obligados más entidades. Por ejemplo, este año, tengo entendido que se agregaron, por ejemplo, las casas, brokers de bienes raíces, por ejemplo. También los vendedores de autos, autos usados y autos nuevos, que antes no estaban. Entonces, estas áreas que normalmente y famosamente se han escuchado a través de las historias, que por ejemplo en Miami, que en Panamá, el activo inmobiliario es una de las maneras más fáciles de lavar el dinero, pues ahora están incluyendo en este tipo de gremio, para tener a un oficial de cumplimiento capacitado, para prevenir este tipo de cosas, a estas entidades. Entonces, definitivamente, vemos que se está fortaleciendo, vemos que hay que hacer, conocer que necesitamos proteger nuestras instituciones, que hay que protegernos antes que vengan a golpearnos un poco este lavado de activos, que pueda irse afectando, se puede filtrar a través de cualquier entidad. Y al final, si se logra filtrar, o sea, lo que hay que proteger es su propio negocio al final, pero por consecuencia, vamos a ir protegiendo al país también. Entonces, si un lavador de activos logra filtrar sus dineros, pues no solamente es un afecto negativo en cuanto a la publicidad, sino que también es una delincuencia. Y al final, se ve uno implicado, y aunque no tenga el conocimiento que lo estaban haciendo a través de su empresa, pues la verdad que es muy fácil ligar, digamos, las dos fuentes y simplemente suponer que por estar involucrado, está involucrado, aunque uno no se dé cuenta. Aquí al final, lo que tiene que darse cuenta uno es que se tiene que dar cuenta. Tienen que estar enterados que se están filtrando dinero a través de su activo, a través de su empresa, y hay que protegerla misma. Un aspecto importante sobre el segundo Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Activos, ¿cuándo se va a realizar? El Congreso es el 28 y el 29 de este mes, en el Hotel Barceló. ¿Arranca a las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana iniciamos con las inscripciones. Tenemos dos días de programa bastante completo, o sea, no hay espacio casi para más. Solo tenemos los refrigerios, tenemos un cóctel de despedida del Congreso el viernes, después de las 6 de la tarde. El Congreso es revalidado o es validado a través de la emisión de un certificado oficial de participación de la marca CIRPLA, firmado, lógicamente, por su representante. Es un certificado que puede dar validez a cualquier funcionario de que ha adquirido una capacitación especializada en el tema de prevención de lavado de dinero. Vamos a tener dos días, ¿no? Desde 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cargado de una serie de conferencias bastante interesantes para todos los sectores, no solamente para la banca. Tenemos, por ejemplo, vamos a hablar sobre el fraude en seguro. En el tema de seguros, el fraude es el delito precedente de lavado más predominante, ¿no? Como comprar un seguro de vida de manera fraudulenta y luego cobrar la póliza, ¿no? Comprarlo con dinero sucio y después cobrar la póliza que sería el equivalente a llevarte de un dinero limpio. Vamos a tener temas de seguro, temas de microfinanza, vamos a hablar también temas de banca corporativa, el tema de financiamiento al terrorismo, el tema del soplón, son temas que tenemos integrados. Vamos a hablar también de sociedades administradoras de fondos de inversión. No puedo dejar de recalcar... Que eso ya funciona en Nicaragua. Efectivamente. ¿Cómo pueden ser utilizadas las sociedades administradoras de fondos también para temas de lavado? ¿Cuál es su importancia dentro de la economía? De hecho, nos van a estar acompañando, pues, Invercasa Safi como patrocinador de este evento. Invercasa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y nos va a acompañar ACOBO de Costa Rica, que ACOBO también es otro importante patrocinador de este evento y ACOBO funciona como una sociedad administradora de fondos, ¿no? Y va a venir un representante de ellos también a participar en un panel de expertos donde vamos a hablar sobre sociedades administradoras de fondos, su importancia, pero también la parte de lavado, ¿no? ¿Cómo pueden ser utilizadas y cómo se pueden proteger estas entidades? Es muy importante ver eso, ¿verdad? Estamos trayendo patrocinadores internacionales, ya no solo Nicaragua, sino que, por ejemplo, ACOBO, ¿verdad? Le agradecemos mucho que nos están patrocinando y es porque están viendo el potencial que tiene Nicaragua, que también al mismo tiempo hay que meter esta cultura de prevención de lavado de activos, porque es importante proteger estas entidades. Específicamente, en el caso de los fondos de inversión que vienen a hablar de ellos, es interesante porque es una figura que va a ir creciendo en el país. Es una figura que ya existe, Invercato de Safia es la única ahorita en Nicaragua, pero definitivamente van a haber más entidades porque sí es algo muy importante para el desarrollo del país, como lo fue en Costa Rica. Por ejemplo, el caso de los fondos inmobiliarios, que es hablando del tema del lavado de activos. Entonces, es muy importante ver cómo se puede ligar toda esta información. Al final, el costo del Congreso son de 350 dólares, un costo bastante accesible para todos los conferencistas que vamos a tener. Bueno, de acuerdo a la exposición y lo que se va a recibir ahí es una inversión. Es una inversión, de hecho, así lo vemos nosotros. Si traen un grupo de tres o más, les vamos a dar un descuento de 100 dólares para que les cueste 250. Así que realmente un evento de esto y una inversión como esta debería andar por encima de 700 dólares. Pero nosotros nos estamos dando la tarea de realmente no sacarle mucha utilidad a este proyecto. Nosotros queremos seguir creciendo en este Congreso, hacerlo cada vez mejor. Eso es algo que les he recalcado en los últimos dos años a José Luis, que ha estado organizando este Congreso, y es que no nos interesa generar utilidad. Nosotros queremos tener un buen Congreso para que las entidades de Nicaragua puedan capacitar a su gente, puedan proteger sus negocios y al final todos nos vamos a salir beneficiados. Así que es muy importante contar con la participación de los que puedan llegar. Medio minuto, José Luis. Bueno, esperamos la asistencia de todos, sector público, sector privado, personas naturales, profesionales del derecho, abogados, contadores, firmas de auditoría externa, profesionales independientes que se dedican a asesorar en el tema de prevención, bancos, compañías de seguro, almacenes de depósitos, negocios fiduciarios, empresas de factoraje, casas de empeño en general. Esperamos la asistencia de todos, se está trabajando mucho para que el Congreso sea bien organizado y que cada asistente se lleve una bonita experiencia y el año que viene regrese con buenas expectativas de un Congreso mejor, más grande. El hecho de ser Congreso internacional es porque también queremos atraer la atención no solamente del público nicaragüense. El año pasado, por ejemplo, tuvimos de Honduras, de Costa Rica, del Salvador participantes, ¿verdad? Y este año también tengo entendido que ya se están inscribiendo algunos de estos países. Pero la idea es que podamos captar al público de Centroamérica a venir a Nicaragua, que conozca Nicaragua, eso hasta cierto punto también promueve un poco el tema del turismo y nos proyecta. Pues la verdad que creo que un Congreso de este tipo proyecta de manera positiva la imagen del país. Muchas gracias al licenciado Raúl Amador Somarriba, Vicepresidente Invercasa, Puesto de Bolsa, y al licenciado José Luis Luna, Coordinador de Prevención de Lavado de Activos de Invercasa, Puesto de Bolsa, por habernos acompañado e ilustrado sobre este segundo Congreso Internacional de Prevención de Activos, de Lavado de Activos. Ustedes no se vayan, que nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria Interme en Invercasa, Puesto de la Comunicricht pon ihnen Siguero brewmedios policies yova campos habitacos